Después de 40 años de vida en común el sábado pasado, Arturo Castro, fundador del grupo Los Hermanos Castro, contrajo matrimonio civil con Rosa Yolanda Chapa Pérez en plena pandemia. Justamente debido a la contingencia, el acto civil se llevó a cabo en una ceremonia muy íntima con pocos allegados y algunas de las hijas del músico, quien no avisó del evento a su hermano Javier ni a su sobrina Daniela Castro, tampoco a su primo Benito. Pero los que abarrotaron la boda fueron los medios de comunicación. ¿No le pudo avisar a Benito que se casaba? No, ni a mi hermano Javier, pero no importa. O sea, yo les hablo al rato y les digo, perdónenme que no los invité por la pandemia, porque la juez no quería. Porque si invito a mi hermano Javier, me trae un chorro de personas. Benito no, Benito es muy mesurado, pero hasta ahí. Alberto y Jorge están en el cielo y aquí, aquí están. ¿Y su sobrina Daniela no le pudo avisar? No, no, Daniela es hija de mi hermano Javier, vive en San Antonio. Es una bronca ahorita cruzar a México, pero la más fea, regresar a Estados Unidos. Sí, señor, tuve el valor. Me fui sobre la pandemia. Nada me importó más que casarme con mi señora. La flamante esposa reconoció que ya era el momento de contraer matrimonio después de 40 años. No, es que ya, ya era hora, definitivamente ya, habíamos esperado demasiado. Momentos antes, ella misma reveló que su ahora esposo se había realizado por segunda ocasión la prueba del COVID debido a unos síntomas que lo aquejaron dos días antes. Le empezó a estar un poco enfermo del estómago, entonces, este, pues por precaución se la hicieron y bendito Dios salió perfecto, nada más es una cosita que tiene en el estómago. Y agradeció a Arturo que le haya dado educación y el cariño a su hijo Elías Moisés como si fuera propio y el mismo Elías externó su gratitud. Para mí, este, porque para mí pensar que no es mi papá es como olvídate, lo máximo, lo tengo mucho cariño, agradecimiento también. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?